Buenas noches a todos por estar aquí escuchándonos, especialmente a la Fundación Riojana para la Innovación, por habernos invitado a participar en este evento y les vamos a hablar de Baduba, nuestra empresa que como su propio nombre indica, va de uva. Bueno, Baduba es la historia de un sueño, de un sueño en el que creímos, por el que apostamos y que conseguimos llevar a cabo. Nos remontamos al año 2006, fecha en la que prestigiosos arquitectos venían a nuestra comunidad a diseñar edificios singulares para prestigiosas bodegas. Es el caso de Frank Gehry, de Philippe Masier o de Santiago Calatrava. Hasta entonces, los turistas venían a La Rioja y se llevaban, como recuerdo, una botella de vino o un sacacorchos, pero no había un producto específico un poco más elaborado ni tampoco ninguno específico para la mujer y menos una joya. Entonces, en este momento nos dimos cuenta que había un hueco en el mercado, decidimos aprovecharlo y empezamos a comercializar nuestras primeras joyas del vino. La primera joya que Baduba saca al mercado es la pulsera de la leyenda del vino. Es una pulsera que a través de sus piezas narra, la tienen en la imagen, y a través de sus avalorios va contando de una manera sencilla el proceso de elaboración del vino. Está constituida de plata de ley, cristal de Swarovski y circonitas. Siempre en Baduba hemos cuidado mucho los materiales, que sean nobles. La historia es un sol que se enamoró de una tierra donde crecían las uvas, pero un día unos hombres se las arrebataron, las pisaron, encerrándola primero en depósitos y luego en barricas. Fue así como estos hombres descubrieron el vino con el que ahora brindamos, clin-clin, que hace la pulsera y que un día perteneció al sol. Esta pulsera la empezamos a comercializar por bodegas de La Rioja. Más tarde nos extendimos a otras denominaciones de origen para acabar en muchas ciudades de la geografía española. A medida que Baduba iba aumentando su cuota de mercado, empezamos además de brazaletes a sacar otros artículos como pendientes, anillos, y a todos ellos procuramos darle el nombre de una variedad de uva, por ejemplo la Tempranillo, la Irene o la Malvasía. También pusimos especial cuidado en cuidar el packaging, unos buenos envoltorios. Empezamos en un local de 40 metros cuadrados, luego lo pasamos a uno de 100 y ya hicimos nuestro primer contrato de trabajo a una persona que nos ayudó a dar abasto a la producción. Al mismo tiempo fuimos estudiando los distintos modelos de negocio que iban surgiendo en ciudades europeas o en ciudades como Nueva York, un fenómeno conocido como las pop-up stores, unas tiendas con fecha de caducidad que nacen para morir. Fue así cuando creamos la Margarita Lila, la pusimos al lado de nuestro taller y nos permitió conocer de primera mano los intereses de nuestras clientas. Fue una experiencia tan rica que a partir de ahí decidimos aunar en un mismo espacio el taller y la tienda. Y nos instalamos en un edificio en la calle Sagasta número 5, donde permanecemos hasta el momento y en el que trabajamos cuatro personas. Nosotras pensamos que una de las claves de nuestro éxito es que hemos estado atentas a la evolución de los mercados. Que además creemos que hemos sido rápidas en ello. Por ejemplo, les vamos a hablar de la competencia, de la crisis económica y del crecimiento de las redes sociales. En cuanto a la competencia, contarles que nosotras éramos pioneras, como nos ha dicho Elena, y sabíamos que iba a llegar la competencia. La estábamos esperando. Sabemos que vivimos en un sistema de libre mercado y que el monopolio que en ese momento vivíamos, Elena y yo, no era normal. Y eso fue lo que nos salvó, porque nuestro precio, el que marcamos era un precio muy competitivo y al llegar a otras empresas no tuvimos que bajarlo. Lo que sí hicimos fue crear una chapita de plata para diferenciar nuestros productos, que en algún caso de nuestros competidores, asombrosamente se parecían bastante a los nuestros. En cuanto a la crisis económica, nos hizo un poco más de daño que la competencia, porque no la esperábamos, como por supuesto nadie estábamos en ello, pero no podíamos bajar los precios de nuestros productos, ya que no estaban muy ajustados, como les decimos, y nos hicimos competencia a nosotras mismas. Creamos una marca que se llamó Baduplin, que acaba de pasar la imagen, con materiales de mucho menos otras calidades, ya no era plata, eran baños de plata, eran cueros, y aún así cuidábamos mucho su diseño. Y ya para el tercer punto, las redes sociales, pues como el desarrollo era muy rápido, nosotras nos apuntamos a un curso de ellas, y bueno, pues ahora está la página web, tenemos venta online, nos hicimos una página en Facebook, otra en Twitter, y lo último que hemos hecho es un blog, que es badubaes.blogspot.com, intentamos poner unos dos posts semanales para poner lo que nos va ocurriendo, y bueno, desde aquí quedan todos invitados a participar en el blog, a poder verlo. Bueno, y en cuanto a nuestras expectativas de futuro, pues nuestro interés es seguir expandiéndonos, pero poco a poco. Y cuando digo poco a poco, es porque por correr hemos sufrido algún que otro tropiezo. Hace poco, en el pasado mes de junio, abrimos un establecimiento en Aro, que tuvimos que cerrar en febrero, porque no cubría nuestras previsiones de ventas. Y bueno, ante todo, pues queremos seguir adelante, consolidar nuestra marca, y ser fieles a la principal arma con la que contamos, que es nuestra creatividad. Y ya para terminar, decirles que nosotras pensamos que si Baduba sigue adelante, es porque tenemos una compenetración muy grande, nos respetamos mucho, confiamos mucho la una en la otra, y bueno, somos sobre todo muy amigas. Y nada más. Y bueno, sí, eso, si a una no se le ocurre una solución, se le ocurre a la otra, pero bueno, está claro que no hubiésemos podido hacer nada si no hubiésemos contado desde el primer día con el apoyo incondicional de nuestra familia, a la que desde aquí les mandamos un abrazo, y sobre todo a nuestros maridos que estarán por ahí sentados. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.